Estoy vacío, no siento nada, tengo ganas ni de hablar y estoy cantando Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron cantos Estoy vacío, estoy vacío, estoy vacío Estoy vacío, estoy vacío Estoy vacío, estoy vacío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.